Las plantas trepadoras son un gran recurso para que ni siquiera los espacios verticales de nuestro jardín se resistan a cubrirse de verde. Su capacidad de sujetarse a superficies verticales con distintos recursos como sus raíces adventicias o zarcillos las hace ideales para cubrir muros, pérgolas o fachadas con el bonito manto de sus hojas y flores. Características y tipos de trepadoras. Hay muchos tipos de plantas trepadoras que se diferencian principalmente por la forma en la que trepan o se sujetan a las superficies. Vale la pena echarles un vistazo a estas diferencias. Plantas enredaderas. Es muy común cometer el error de pensar que plantas enredaderas y trepadoras son sinónimos, pero en realidad las plantas enredaderas son simplemente un tipo de planta trepadora. Esta se caracteriza por contar con tallos de gran longitud y flexibles que tienen la capacidad de enredarse alrededor de cualquier soporte que las haga de tutor, como postes o alambres. Existen plantas enredaderas de interior y plantas enredaderas para exterior. Algunos nombres de plantas enredaderas son la vignonia, la hiedra y el clematis. Trepadoras con zarcillos. Este tipo de trepadoras han adaptado algunas de sus hojas para formar los llamados zarcillos, unos pequeños filamentos alargados y retorcidos que sirven a la planta para sujetarse a las superficies a su alcance y así trepar por ésta y cubrir amplias superficies verticales. Trepadoras apoyantes. Las apoyantes necesitan de una estructura para sostener plantas trepadoras, ya que no pueden sostenerse ni sujetarse a las superficies por sí mismas. Así, al plantarlas será necesario darles un soporte adecuado. Trepadoras autónomas. Estas son trepadoras con la capacidad de producir pequeñas raíces aéreas o adventicias en sus tallos. Gracias a ellas se adhieren a todo tipo de superficies sin ayuda, de ahí que reciban su nombre de autónomas. Son de las plantas enredaderas para pared más utilizadas. Plantas trepadoras con espinas. Son plantas trepadoras de espinas aquellas que las desarrollan para fijarse con ellas a alguna estructura o guía que les haga de soporte. Un ejemplo muy característico de ellas son los rosales trepadores. Número 1. Akevia quinata. Conocida popularmente como planta trepadora de chocolate. Se trata de una planta trepadora cuyo origen se encuentra en China, Corea y Japón. Es de hoja caduca, aunque en climas cálidos puede llegar a hacerse peregne. Es reconocible por sus hojas que se agrupan en quintetos y sus flores que aparecen en primavera son de un llamativo color magenta y un característico olor picante. Número 2. Vit o parra. Una de las plantas trepadoras más famosas. De nombre científico vitis vinifera. Esta es una de las plantas trepadoras más conocidas en todo el mundo. Es originaria de la zona centro y sur de Europa, así como del sureste de Asia. Y debe su popularidad a su fruto, la uva, consumida tanto por sí misma como para elaborar vino. Es un cultivo con un gran peso económico a nivel mundial y es una planta trepadora que se sirve de zarcillos para sujetarse a su guía. Lúpulo. Otra de las plantas trepadoras más famosas. Conocido comúnmente por ser uno de los ingredientes base de la cerveza. Esta es una de las plantas trepadoras más usadas para cubrir fachadas y estructuras de gran altura, ya que necesita apoyos de alrededor de 6 metros. El lúpulo es una de las plantas peregne originaria del norte y centro de Europa, donde tiene su clima ideal. Número 4. Jasmine real arbustivo. Su nombre científico es Jasmineum grandiflorum. Es una planta trepadora de tipo peregne, popular por sus flores de colores llamativos e intenso aroma, que hará más agradable cualquier jardín o espacio. Alcanza alturas de unos 120 centímetros y necesita de una buena cantidad de sol y agua. Esta última especialmente si queremos que sus flores tengan su característico aroma. Número 5. Latirus odoratus o guisante de flor. Latirus odoratus, guisante de olor o albergía, es una singular especie de guisante. Esa planta herbácea de naturaleza trepadora es nativa del este de la región mediterránea, desde Cilicia al este de Creta. Se trata de efectivamente una especie de guisante de tipo anual, que se sujeta a las guías y tutores por medio de sus arcillos. Crece trepando hasta un metro o dos metros de altura. Tiene hojas ovaladas, pinadas con dos foliolos y un arcillo terminal, que se va enroscando en las plantas soportes. Las flores rojas, rosas, blancas o moradas de la planta, Latirus odoratus, son muy bonitas y florecen en primavera para habitualmente acabar marchitándose con las temperaturas más altas del verano. Número 6. Enamorada del muro o ficus pumila. Es una especie de planta fanerógama en la familia de las moras, nativa de Asia del este y naturalizado en partes del sudeste y sur central de Estados Unidos. De nombre científico, ficus pumila es una de las plantas trepadoras para muros y paredes más usadas. Su popularidad se debe a su rápido crecimiento, que le permite cubrir grandes superficies en poco tiempo, además de que necesita muy poco mantenimiento. Tiene su origen en Asia tropical y se adhiere a las superficies con raíces aéreas. También es habitual encontrarla cultivada en macetas colgantes de forma que sus ramas acaben llegando a la pared. Número 7. Rosa californica. La rosa californiana es un arbusto trepador de tallos con espinas. Se trata de una planta trepadora de hoja caduca, conocida principalmente por el gran perfume de sus flores, que además son de colores vivos y muy decorativas, con tonos que van del blanco al magenta. No necesita la exposición directa a la luz, pero puede considerarse una de las plantas trepadoras de sol ya que lo soporta bien. Número 8. Monstera deliciosa o costilla de Adán. Es una especie de planta trepadora de la familia Araceae, endémica de las selvas tropicales, que se distribuye desde el centro y sur de México hasta el norte de Argentina. Llamada habitualmente costilla de Adán. Esta trepadora autónoma de hoja perenne destaca por sus grandes hojas de hasta un metro, con bracteas que se dividen conforme crecen, recordando a costillas. Es una de las plantas trepadoras con flores más llamativas, siendo tanto esta con el fruto de grandes dimensiones, aunque este último es muy tóxico en sus primeras fases, por lo que debemos tener cuidado con mascotas y niños pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!